Advertencia, el contenido de este video le pertenece a nuestra sede de Surco. Bienvenidos a Central CDB. Hola Central, ¿cómo están? Dile que está a tu costado, yo estoy bien y tú? Toma asiento por favor. Mira, esta noche vamos a aprender algo totalmente diferente y quiero que prestes mucha atención. Ahora, sería genial si es que puedes, toma nota porque realmente te va a interesar lo que vamos a compartir. ¿Cuántos de ustedes tienen un negocio propio? ¿Pueden levantar su mano por favor? Negocio propio. Ok, le voy a decir una cosa, esta noche van a aprender algo que no se van a olvidar. Todos ustedes tienen un negocio propio. Dile que está a tu costado, yo tengo un negocio, tú. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es mi negocio? ¿Cuál es tu negocio? Y vamos a ver juntos de la palabra de Dios lo que dice. Proverbios 24, voy a leer versículo 5 hacia adelante, dice, Es mejor ser sabio que ser fuerte, es mejor tener ciencia que mucha fuerza. Porque la guerra se hace con buenos planes y la victoria se obtiene con muchos consejos. ¿Puedes ayudarme por favor? ¿Puedes repetir estas dos palabras? Planes. Consejos. Buenos planes. Muchos consejos. Uno de los temas que nos cuesta bastante trabajo es entender para qué sirve este libro. Realmente, ¿para qué sirve este libro? Porque a veces creemos que este libro es una cuestión como más o menos, bueno, ya que vengo a la iglesia y hay que hacer la religión, entonces hay que leer algo religioso. Y esto está recontralejos de esa idea. Este libro te va a ayudar a ser una persona que sabe manejar su negocio. ¿Y cuál es tu negocio? Negocio, por si acaso, si quieres saber de dónde viene el origen del latín, la palabra es negotium, que significa no hay ocio. Repito, no hay ocio. O sea, ociosidad. Lo que tú no sabes es que tú tienes un negocio que Dios te dio sin que tú siquiera te dieras cuenta. Tú tienes un negocio y tu negocio no para. Las 24 horas del día tu negocio funciona. Dios lo ha activado. Eres un negocio de Dios. En Lucas, cuando tú leas lo que Jesús le dijo a José y María cuando lo fueron a buscar, cuando desapareció, él le contestó, ¿por qué me buscan? Estoy en los negocios de mi padre. Y generalmente la gente cree, cuando él contestó eso, que el negocio de su padre era estar con los religiosos. No. Cuando él estaba con todos los religiosos había cualquier cantidad de gente alrededor. El negocio de Dios siempre son las personas. Ese es un negocio. Tú eres un negocio. Tú eres un negocio de Dios. Y te lo explico más fácil. Tu negocio no cierra las 24 horas del día. Cuando tú duermes, tu corazón sigue funcionando. Cuando tú duermes, toda tu humanidad sigue en actividad. Tu negocio es muy importante para Dios. Y lo más interesante es que tú eres un negocio exitoso. Y ni siquiera te das cuenta. Y te han hecho creer que tienes que hacer algo, que tienes que lograr algo para ser exitoso. Cuando tú eres un negocio exitoso. Y si tienes duda, ponte la mano en el pecho y escucha los latidos de tu corazón. Tu negocio es exitoso. Da vida, está vivo. Eres un negocio de Dios exitoso. Ahora tú me dices, ya tú me quieres motivar. No, yo te quiero describir la realidad que dice esta palabra. Y porque es importante que entiendas algo. Tú llegas a este mundo en éxito. Mira, biológicamente, acuérdate de este dato que de repente ya lo sabes. Tú ganaste a 15 millones de competidores tuyos. No, en serio. Tú eres uno en 15 millones. Llegaste acá como por resultado de éxito. En serio. Así que mira con respeto a los del costado y dile, oye, eras exitoso. Tú ganaste la primera gran carrera para estar acá. Y a veces perdemos perspectiva y creemos que, no, sabes qué, yo no soy nada, no soy nadie, no tengo capacidad, no puedo, no. Y de pronto descubres algo interesante. ¿Cuál es el problema? En 1987, el ejército de los Estados Unidos en la escuela de guerra estuvieron discutiendo un asunto muy complicado. Era el problema que había entre Rusia y Estados Unidos. Y ellos lo que hicieron fue estudiar a fondo y hacer un análisis. Y dijeron, qué difícil es esta situación. En cualquier momento el mundo se puede acabar porque alguien aprieta un botón y ahí queda todo. Y por eso descubrieron un término que ellos después lo pusieron como un acrónimo que es, el mundo es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. ¿Y por qué? Porque es volátil, en cualquier momento las cosas pueden desaparecer y ellos lo sabían. Es complejo porque por cualquier cosa la gente se araña. Y es interesante porque es ambiguo. Y ahora cada vez la ambigüedad es mayor. Al final nadie sabe qué cosa es cierto porque todo lo relativizan. Ahora resulta que, no sé por qué razón, algunos creen que pueden definir las cosas de acuerdo a su manera. Y es, recuerden esto, no solamente complejo y ambiguo, sino lo más interesante de esto es una guerra diaria. Y eso lo han trasladado, toda esa información del ejército al final, en todos los negocios que hay en el mundo, utilizan ese concepto para analizar y tener éxito. Lo que a mí me da risa es que todos los seres humanos venimos a este mundo como resultado de éxito. Tu vida funciona cada día por resultado de éxito. O sea, tu corazón late, tú vives y cada día que amaneces es un negocio exitoso. Tienes vida. Pero lo tomas porque ya pues, o sea, ya está acá. No, si tú te das cuenta, estás aquí por algo que ni siquiera nadie te puede explicar. Cuando tú le preguntas a alguien que sabe estas cosas, tú le preguntas, oye, ¿cómo funciona esto? Bueno, late el corazón, pasa la sangre por las venas, regresa hacia el corazón y sigue circulando hacia las arterias. No, no te pregunto eso. Quiero saber qué cosa hace que yo al día siguiente amanezca. Dice, bueno, debe haber alguna fuerza por algún sitio y que la fuerza te acompañe. Dice, no, entonces, chao. Porque no entienden, no saben. Y lo que yo sí sé es que el que te dio la vida es el que se sostiene la vida. Y lo va a hacer siempre. Y yo quiero que aprendas algo esta noche que te va a servir porque sale de este libro. Quiero que comprendan algo. Este libro no es una herramienta religiosa. Ni siquiera es un amuleto religioso que si te lo frotas te va a ir bien en la vida. No, ¿verdad? Hay gente que cree que si se pone esto en el sobaco le va a ir bien. Y te cuento, va a oler mal los dos. El libro y tú. Entonces, no te lo pongas allí. Tampoco, no, esto no tiene nada de particular. Pero sí es un manual que te va a llevar al éxito. Y verdad, te lo cuento porque es real. Pero, ¿qué cosa pasa? Ocurre algo que es interesante. Repita conmigo. Pasión. Ahora, tú llegaste a este mundo producto de una pasión. Y no voy a entrar en detalles. Tú no necesitas pasión. Eres resultado de eso. Ya viene en ti, está en ti. Lo que tienes que hacer es sacarlo. Tú eres resultado de pasión. Un negocio empezó con pasión y sigue caminando por esa razón. Una pasión que no se refiere solamente a tu papá y tu mamá. Se refiere que Dios tuvo la pasión de ver y amarte y decir, yo quiero a esta persona que venga a este mundo. Y por la gracia de Dios, yo estoy aquí, tú estás aquí. Y esta palabra enseña algo bien loco que a mí particularmente me impacta porque pasión tiene que ver con dos cosas que tú tienes que aprender. Tienes que mantener bien tu negocio. Tu negocio. Tu negocio eres tú. Mira, yo no vivo en función de lo que la gente me dice. Porque sería horrible. Tendría que estar dependiendo que me digan cosas bonitas. Y la verdad, soy tan feo que no me suelen decir cosas muy bonitas. Entonces, yo mismo administro mi negocio. Y cada día tengo que venir a este libro para recordarme realmente quién soy yo. Porque Dios me hizo un negocio excelente, exitoso y que tiene un destino maravilloso. Tú eres un buen negocio. Pero tienes que administrar tu negocio. Porque no funciona en automático. Funciona automático todo tu cuerpo. Pero tú tienes que administrar bien este negocio. Para que sea un negocio recontra-exitoso porque así Dios te diseñó. Y el problema es que no entendemos eso. Y creemos que esto es, bueno, esto es para leer chévere y la verdad que bonito. No. Mira, te cuento algo. Vuelvo al Proverbio 24. Recuerda la palabra pasión. Dice, es mejor ser sabio que ser fuerte. Primero, sabiduría. Sale de acá. Sabiduría no sale de consejos de seres humanos. Sabiduría sale de este libro para administrar bien tu negocio. Administra bien tu negocio. Dile que está a tu costado. Oye, administra bien tu negocio. ¿Por qué? Porque, fíjate, acá hay un detalle que es súper importante. La pasión, administrando bien con esta sabiduría de Dios, te da ideas. Ideas que no tienen límites. La pasión bien orientada te da ideas sin límite. La pasión bien orientada te permite enfocarte. Y este libro te ayuda a eso, a tener buenas ideas, buenos pensamientos y enfocarme correctamente en lo que agrega valor a mi vida y a la vida de los demás. Además, porque soy un buen negocio. Un buen negocio siempre tiene buenas ideas y hace bien. O sea, esto es importante que lo recordemos por una razón. Pero hay que enfocarse. Mire, si no te enfocas, yo sé que te vas a distraer. Lo sé, pero porque soy un ser humano igual que tú. Y varias veces he hecho el mismo ejercicio. Así que si lo has hecho, solamente sígueme la cuerda y diviértete un rato. ¿Ok? ¿Saben la palabra leche? ¿Pueden repetir la palabra leche en voz alta? Leche. No, pero más fuerte. Leche. Que salga del diafragma hacia arriba. Leche. Más fuerte. Leche. Más fuerte. L. E. E. C. H. E. ¿Qué dice? Más fuerte. Más fuerte. ¿Qué toma la vaca? ¿Qué toma la vaca? Leche aguada. ¿Qué pasó? Administras mal tu negocio. Estás en automático. Te repetimos a veces cosas y tú las repites sin pensar. Porque cuando tú andas en automático, no administras bien tu negocio. Malas ideas vienen a tu cabeza. Pierdes foco. Pierdes foco. Entonces, tu pasión se desvía. Porque lo que yo he hecho con este mecanismo es guiar tu pasión hacia un punto que te ha hecho equivocar y te hizo tropezar. ¿Qué es lo que impide que tropieces? Agarras este libro y este libro te va a dar buenas ideas y te va a enfocar para que tu pasión sea dirigida para administrar bien tu negocio. Pasión. Repite conmigo. Pasión. Presión. Repite. Presión. ¿No hay días que te parece que la cosa anda malísima? ¿O soy el único? Hay días que parecen horripilantes. De repente, hoy día es este día para ti. Un día que nada... Uy, las semanas parciales. Es bien chévere esa semana. ¿No? Hay algunos que... Algunos prometen cosas impresionantes. Ahora sí voy a estudiar. Señor, por favor, ayúdame. Ahora sí voy a estudiar, pero hazme milagrito. No, mire. Yo les cuento una cosa y quiero que aprendan algo. Vamos a la palabra lo que dice, ¿ya? Proverbios 24, 6. Porque la guerra se hace con buenos planes. Repite conmigo. Buenos planes. Y la victoria se obtiene con muchos consejos. Repite. Muchos consejos. Poquitos. Poquitos. De nuevo, muchos consejos. Muchos consejos. Ahora, le voy a contar un truco. ¿Por qué les hago repetir las cosas? Porque yo sé que si estás en automático, al repetir tu cerebro contra tu voluntad, va a registrar esa información. Y yo voy a estar feliz. Porque aunque no me hayas hecho caso, yo sé que tu cerebro va a tener en la cabeza dando vueltas y diciendo, o sea, buenos planes, muchos consejos, buenos planes, muchos consejos. Porque al repetir las cosas, el cerebro las graba. Y cuando las graba, tú la vas a ejecutar en algún momento. Por eso que no es bueno mirar tonterías. Porque el cerebro las graba. Y después la vas a ejecutar en algún momento. Ahora me entiendes mejor. Y por eso, ¿qué hago repetir? Porque yo sé cómo funciona. Y los que manejan media y marketing lo saben. El ser humano en automático es como un robot. O sea, graba, repite y repite y repite. En serio. Ese es andar en automático. Y por eso que haces, haces tonterías. Porque ves tonterías y repites tonterías. Y no te ha pasado a veces. Ay, caray, pero ¿cómo me salió esto? Yo sé. Se grabó y tú ni cuenta te diste y lo repetiste. Porque andas en automático. Este libro te ayuda a que cuando hay presión, porque va a haber presión. Siempre hay presión. La vida constantemente es presión. Hay presión. Hay presión de los amigos. Hay presión de la cultura. Hay presión de la sociedad. Hay presión. No creas que cuando chambées no va a haber presión. O sea, siempre hay presión. Tu cuerpo en este momento tiene una presión impresionante. Ni cuenta te has dado para que veas que andas en automático. Tu cuerpo en este rato está en una presión increíble. Primero, soportarme a mí. Segundo, que tus músculos donde estás sentado estén tensitos para aguantar tu peso. Y ni cuenta te has dado. Recién ahorita te estás dando cuenta. Porque hay músculos que te están ayudando a que tú estés mirando y que no sientas que hay músculos en donde te sientas y en la espalda que ahorita están recontra tensos. Están en una presión impresionante. Y tú, feliz de la vida, ni cuenta te das. Tu corazón está bombeando continuamente. Y tú, tranquilo, ni cuenta te das. Todo tu negocio en este momento está bajo una presión increíble. ¿Y quién administra esa parte del negocio? Dios. ¿Pero quién guía al negocio en esta tierra? Tú. Por eso que tienes que ser un buen administrador de tu negocio. Dile que está a tu costado. Buen administrador del negocio. ¿Por qué? Porque mira, dos cosas que tienes que recordar de la presión. Primero, dice acá, escucha, porque la guerra se hace con buenos planes. Los planes que hacen con nosotros nos empujan hacia adelante. Si no tienes planes, yo sé lo que va a pasar contigo. ¿Cuántos tienes planes para los próximos 20 años de su vida por escrito? Quiero ver la mano de que tiene planes escritos para los próximos 20 años de su vida. Para los próximos 30 años de su vida. ¿Que van a ir 20 nomás? Para los próximos 40 años de su vida. ¿No piensan llegar a los 50, a los 60 años? Mire, yo le cuento algo y tienes que aprender ya hoy, ahora. Como hay una guerra constante y tú eres exitoso, si haces planes, vas a avanzar exitosamente. Porque el éxito no tienes que buscarlo. El éxito está contigo. Tú viniste a este mundo producto de ser exitoso. Tu negocio es un éxito. Lo que tienes que hacer es avanzar exitosamente. Pero no puedes avanzar exitosamente si vas a donde te empuja el viento. Si vas para acá, viene otro grupo, te manda para allá y así la vida. La cosa es que tienes que tener planes. ¿Por qué? Porque en sí misma la vida es una guerra. Pregúntale a tu cuerpo. El cuerpo está batallando para mantenerte firme muchas veces. Y tú tienes que administrar tu negocio teniendo planes claros. Porque si no tienes planes claros, siempre va a haber un impulso. Y si no tienes planes, cuando te impulsen te vas a ir. Pero con planes, tú diriges el impulso. Y es importante que lo entiendas. Porque ese impulso te da a ti el poder necesario. ¿Para qué? Para poder avanzar en medio de la presión. Porque siempre va a haber presión. Y no debes tener ningún temor. Porque tú eres resultado de ganarle a 15 millones de competidores. O sea, sí la puedes hacer. No tienes ni siquiera que pensarla. Ya lo lograste y lo puedes repetir tantas veces que sea necesario. Por lo pronto, no vas a competir con 15 millones más. De repente con 100. De repente con 10. Tu negocio es exitoso. Por lo tanto, puedes avanzar confiando en que esta palabra en medio de la guerra te va a dar dos cosas importantes. Buenos planes y muchos consejeros. Muchos consejos. Cada vez que tú vengas acá, los días sábados, recuerda. Tú tienes buenos consejos. Cuando nos paramos a hablar acá, no es para darte clases de religión. No te equivoques. Te damos consejos para que administres bien tu negocio. Para que ese negocio prospere y sea exitoso porque así Dios lo diseñó. Tienes que repetírtelo muchas veces porque van a venir golpes. Va a venir presión. Cuando hay presión y tienes planes, lo puedes enfrentar. Pero sin planes yo sé lo que te va a pasar. Vas a estar confundido. Tercero. Repiten conmigo, por favor. Práctica. Práctica. O sea, tienes que practicar. ¿Qué es lo que tienes que practicar? Y ahí viene lo último. Vamos, por favor. Hay una palabra que hay en Deuteronomio capítulo 29 y está en el versículo 9. Escúchen bien esto, ¿ya? Así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Repitan conmigo. En todo lo que hagan. ¿Se dan cuenta de lo que dice esto? Dice que tú sigues los planes que Dios ha marcado y todo lo que hagas va a salir bien. Está acá. Si quieres, toma nota. Es de Deuteronomio 29.9. Para que ustedes tienen que cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Mira, voy terminando con esto y quiero que recuerdes bien importante. Tienes la necesidad de practicar. ¿Practicar qué? Persistir en buscar el mayor consejo en este libro. Hay que persistir. A veces cansa. Seguir planes cansa. Seguir consejos cansa. Pero te garantizo, este libro tiene los mejores consejos para que tengas un negocio exitoso, una vida que tiene propósito, tiene sentido. Y tienes que recordarlo. ¿Por qué razón? Porque van a venir problemas y van a venir presiones porque tú por ratos vas a creer que no eres exitoso. Pero tú naciste exitoso y vas a llegar, si es que tú decides ser un hijo, una hija de Dios para siempre, vas a llegar a la eternidad totalmente exitoso. Así está establecido. No te lo estoy diciendo para animarte, solamente te lo estoy diciendo para que lo recuerdes. Hay un propósito mayor y el propósito mayor es el siguiente. Ponte de pie, por favor, porque necesito que me ayudes en esto. Dice en Hechos, es bien interesante lo que descubre Pedro, el apóstol. Dice, yo he podido comprobar lo que dice Cristo Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Más bendecido es dar que recibir. Practica persistir y practica servir. Fuimos diseñados por Dios con un propósito superior. Se llama servir. Cuando te decimos, hey, hay servolución, te lo prometo. No es porque queremos mano de obra fácil, barata, gratis. No. Lo que queremos es que experimentes el poder de servir. Queremos que experimentes que tú eres exitoso y muchas personas no lo saben que son exitosas. Porque el éxito no se mide en función de dinero. El éxito no se mide en función de cosas que yo tengo. El éxito, el éxito real se mide con quien he decidido andar mi vida para siempre. Porque si tú andas con el exitoso, con el que tiene poder ilimitado, con el que tiene la capacidad sobre todo el universo, entonces siempre vas a ser exitoso, porque de Él viniste y a Él vas. Yo te invito a algo esta noche y ayúdame un poquito, cierra tus ojos para que yo no te distraiga, ¿sí? Yo te invito a algo muy importante para ti, muy importante, en serio, muy, muy importante para tu vida. Esta noche, haz una decisión sencilla, bien sencilla, bien, bien sencilla. Recuerda, recuerda quién eres. Solamente recuerda quién eres. Tú eres una mujer, un hombre, muy, muy valioso para Dios. Él depositó en ti un éxito que no tiene límite. Pero yo sé que hay alguien que quiere destruir el éxito que Dios ha puesto en ti. Yo sé que hay alguien interesado en que tú ni siquiera creas eso. Que pienses que son palabras para animarte un rato. Y esa es la primera trampa que tú mismo te estás contando. Tú eres una mujer y un hombre sin límites, porque el Dios ilimitado te creó y te trajo a este mundo. Te trajo en condición de exitoso, de exitosa. Y lo que yo quiero que recuerdes y aprendas constantemente, que esa pasión que hizo que tú vinieses a este mundo, esa pasión te acompaña constantemente. Esa pasión se expresó en la cruz cuando Cristo fue por ti, por mí, y expresó la pasión al máximo, dar su vida por ti. Y cuando vienes a este mundo y tú recuperas esa pasión acercándote a Cristo, no una vez, sino siempre, en las buenas y en las malas, tú vas a descubrir algo. Nada te va a limitar, nadie te va a detener, porque empiezas a avanzar con la seguridad que alguien mayor, que cualquier obstáculo está contigo y de tu parte. Y esta noche yo quiero recordarte, porque pasión, presión y persistencia va a formar parte de tu vida. Y no te asustes, porque tú eres mucho más fuerte y más grande, porque Dios te hizo así y Él está contigo. Esta palabra, este libro, recuérdalo en tu corazón, siempre vas a tener éxito, porque tú eres el mejor negocio de Dios. Tú eres un gran negocio de Dios. Él invirtió toda su sangre, toda su vida, porque sabe lo valioso que es tu negocio. Entonces, yo te invito a algo. Pon todo tu negocio, absolutamente al 100%, en las manos de aquel que creó ese negocio. Y vas a ver, lo vas a comprobar, que vas a vivir, no corriendo detrás de un éxito material. El éxito material te va a corretear a ti. Las cosas van a venir a ti. Y tú vas a ir entendiendo de qué se trataba todo esto. Cuando Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No busques todo lo demás. Busca lo principal para tu negocio. Tú eres un negocio de Jesús. Por eso, Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar, siempre te va a conducir para que logres el éxito que Él ya marcó para ti.